¡Que comience la socialidad! ¡Que comience la socialidad! ¡Que comience la socialidad! ¡Que comience la socialidad! ¡Que conience la socialidad! En Honkenini ¡Arotas a tu nivel! En Honké. ¡A rainbow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!